¡Suscríbete al canal! Lo que pasa que al pasarse el vídeo del pendrive al ordenador no sé qué pasó Bueno, no he podido ponerlo incluso en el editor de Kinemaster del móvil Porque creo que había mal un archivo, no sé qué hostias Y bueno, se me ha ido el capítulo al garete Pero bueno, tampoco os vais a perder mucho con este vídeo Solamente que conseguí hablar del cirujano Solo tenías que salir, ir a un sitio Coge una llave y bajara en el ascensor y se moría el tío Y luego a partir de ahí bajas unas escaleras y estabas en otro lugar En una cocina que estaba ardiendo Y bueno, lo llevabas a un sitio más oscuro Que ibas por ahí y te aparecía el gordo otra vez Y es en la parte que me he quedado O sea, que si os lo habéis perdido, lo siento porque no puedo volver para atrás Pero bueno, os lo he contado, ¿no? Así que nada Pues bueno, vamos a comenzar la partida Y a ver qué pasa Nos quedamos escondidos en una taquilla, creo O no lo recuerdo bien A ver dónde nos quedamos Porque ya digo Cuando tú guardas la partida No se guarda, ¿sabes? Guarda con el checkpoint No guarda cuando tú guardas Me he hecho un caca mental que no veas Pero bueno Uf, esto no me suena Vale, vamos a ver Ah, sí Creo que en esta parte la acabé Porque grabé, recargué la pila doble No sé si tengo que pasar por aquí O es que tengo que ir por aquí No sé, vamos a volver por aquí a ver qué pasa No, vale No, 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 vale Aquí había un hueco, ¿no? Son la una de la mañana Espero likes y todo eso Porque ya digo Bueno, ¿veis? La cocina quemada Como os dije, ¿vale? Vamos a cerrar la puerta Vale, pues creo que tengo un paseo Tengo un paseíto Hasta aparecer donde el gordo Bueno, esta parte aquí De aquí me acojona que te cagas Está oscuro que no veas Y no veas Vale A ver Vale, sí, estamos llegando ya No hay agua en el sistema Primero tienes que abrir Las dos válvulas Vale, creo que el gordo Nos va a aparecer por aquí Yo creo que queda poquito Miradle, ¿vale? ¿La habéis visto a la sombra? Pues por ahí está Lo que no sé si va a venir para acá Sí, sí, viene para acá Miradle, viene para acá Viene para acá, viene para acá Y nos tenemos que ir ¿Vale? Antes de que nos pille No sé si también se me jodió el vídeo Porque lo hice muy largo también Y a lo mejor no soportaba tanto el editor Que eso es una putada Intento encontrar un editor de vídeo Que sea más potente Para que resista más Más peso Y pueda hacer más minutos, ¿no? Pero bueno Tendré que hacer un vídeo más Más cortito Y la cosa ahora es A ver cómo cojones Me escapo yo del gordo Esto es la parte Está abriendo una puerta Está abriendo una puerta No Voy a pirar No sé dónde está, colega Me voy a agachar Bueno, como siempre Ya está mi gata dando golpes La hija de puta Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale, mírale A ver si tengo suerte Y no me pilla Ay, que no puedo pasar de aquí Que se va, que se va Ha sido un poco de suerte Vámonos, colegas Vámonos A ver si podemos Así va a dar la vuelta Oh, que está ahí Que está ahí Oh, que está ahí Ay, madre mía Vuelvete para atrás Anda Vuelvete para atrás Por favor Que se me acaba la pila Y me vas a dar un susto Como vengas para acá Oh, vamos A ver si tenemos suerte Y se pira, ¿vale? ¿Dónde está, tío? Qué rápido se ha aparecido Joder Vale, pues veo que aquí no hay salida Veo que aquí no hay salida No sé ¿Dónde cojones tengo que ir? ¿Sabes? No tengo ni idea Cuki, para, hombre Joder Ya de que sí Que la pantalla no ayuda La puta de mi gata Está dando golpes Y claro Te desconcentra además Y es que, joder Vale Yo, como sabéis Siempre Opto por la Por la opción de correr Pero Es que no sé, tío Aquí hay una taquilla Es que no hay nada, tío Es que no hay nada Vale, hay algo por ahí que brilla Vale, no Vale, a ver ¿Qué hago, chavales? Decidme a mí ¿Qué hago? Estoy aquí solo Con un gordo de mierda Parece que no está por aquí, ¿no? Vamos a ponernos de pie En serio Esto es que no ayuda Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí Vale, pues esperemos A ver El recorrido que hace El cabrón este No sé ahora mismo Si está o no está Aquí Si está Si que está Vamos Vamos, vete, hombre Te voy a tomar por culo, hombre ¿Dónde va? ¿Dónde va? Está yendo por aquí, ¿no? No Ya se ha ido, creo Creo que se ha ido ya Me mojea porque ha pegado pocos pasos Vale, vamos a ver Es que el problema Es que no sé dónde tengo que ir ¿Vale? He venido, creo, por aquí Por allí Y creo que tengo que ir para acá Vale, el gordo está ahí, ¿vale? Como lo podéis ver A ver si con un poco de suerte no nos ve Y creo que tengo que ir para esta parte de acá Vale, hay una pila encima de la mesa de aquí Pero esta es que vuelvo para allá, ¿sabes? Para el centro ¿En serio, colega? ¿A dónde tengo que ir? Voy a ir por aquí No, si por aquí he venido Joder Hostia, puta, tío Que no sé dónde tengo que ir Vale, por aquí no he llegado Hostia, vale Por aquí no he ido Vale, vale ¡Cata, para ya! Joder Lo siento, chavales Pero es que se está poniendo muy pesada Y me está poniendo nervioso Joder Vale, teníamos que hacer algo del agua, ¿no? Tengo una taquilla enfrente Por si le da por venir Vale Vamos a escondernos Y ahora debería activar la válvula De... Del agua Creo La que me ha dicho que activaran No parece que venga, ¿no? Y si no, en un momento dado Me he echado a correr Venga, va, hombre No, pues salgo No sé a que venga Vale, parece que no Vamos a mirar de reojo, tío Que yo no me fui un... Un pelo Es tremenda Te aparece Donde menos te lo... Te lo esperas Me cago en la puta Hijo de puta No, no, no Déjame en paz Déjame en paz Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy Hijo de puta, tío Vuela, 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 vuela Ahí está el hueco Ahí está el hueco Vámonos Vámonos Jódete, hijo de puta Jódete Vale Yo es que estoy en un callejón sin salida, también Lo menos mal que pasa el tema, ¿sabes? Hijo de puta Qué susto me ha dado, tío Qué susto me ha dado Vale, a ver ¿Por dónde va? A ver, a ver Métete por ahí, anda Métete por la puerta esa o lo que sea A para dónde va Vamos a controlarlo un poco Hijo de puta, tío Qué cabrón, tío Vale, creo que está en la parte Donde me he escondido yo antes Que ahora vuelve Sí Ahora vuelve Por aquí Y me queda una puta pila Vale A ver cómo cojones Nos escapamos del cabrón este Madre mía Mirad, chavales Qué bizco Tenía aquí una puerta Y ni me he dado cuenta ¡Uh! Hay un tío ahí, tío Hay un tío ahí Miradle, colega Está ahí, chaval No sé No sé qué hacer Yo creo que Voy a tener que ir por aquí, eh No sé por qué me da ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? Vamos, ¿no? Vamos, vamos No parece violento No parece violento ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Has traído tu patito? No, no, colega No he traído mi patito Tú sigues bañando a tu novia, ¿vale? Bueno, esto tenemos que grabarlo Limpiando la tripa Esto tenemos que grabarlo Que es un... Un canteo Por decirlo de alguna manera Vale, sí Vamos a tener que ir por aquí Si no está el gordo por aquí también Claro ¡Ah, la otra válvula! De puta madre Vale, parece que el tío no se ha dado cuenta Así ahora nos va a hacer algo el menda este Oye, yo he escuchado un golpe, tío ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Sí, sí El nene me ha limpito Pues vete a tomar por culo Anda Sigue limpiándole Molaría que se pudiera mirar por detrás Pero en plan... Andando, ¿sabes? Estaría guay Pero yo ahora voy a salir de aquí Este va a ser un escondite guapo Vale, a ver, espérate Joder, es lo malo, ¿sabes? Es que creo que por esta puerta también aparece También va por esta puerta Entonces hay que tener cuidado Vale, me queda una pila Y la tengo que conservar de cojones de bien Porque si no... Vale, a ver, a ver ¡Me cago en la puta! Es increíble, tío Me ve mazo de bien ¡No! ¡Que ahí no he salido, loco! ¡Vamos! ¿Qué creo es que aquí? A jondernos Ay, que nos ha cogido, tíos Que nos ha cogido A ver si nos podemos escapar Escapa, escapa, escapa ¿Dónde está la puerta? Nos mató, chavales Nos mató Nos ha matado Y creo que el checkpoint No ha saltado en ningún momento Joder, qué canteo Mirad Miradlo, chavales Miradlo No se ha activado en ningún momento el checkpoint Pues sabéis que os digo Que me suena la polla Voy a ir a piñón fijo, tío Esta vez Y si no sale Pues mala suerte Pero vamos Vamos a mirar A ver si viene por el lío A ver si viene para acá Parece que no Vamos, muévete, tío No me jodas Venga, va Es que mirad Es que le veis a mi momento Y luego ya no está, ¿sabes? Es acojonante, tío Vale, tengo las dos pilas otra vez Me ha sido un poco de suerte Podemos escaparnos del cabrón este, macho Vale Ahora la cuestión es ¿Para dónde cojones ha ido? Hay una puerta allí Ahora que me salga de la esquina Ahora Me parto de risa Vale, era aquí donde estaba la válvula, ¿no? Una de ellas Y vamos a activarla, pero ya Vamos a ir rapidito Que parece Por aquí no viene Creo, eso Eso creo, ¿sabes? Y la otra está ¡Oh, oh, oh! Déjame, 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 déjame Déjame, déjame 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 en paz Déjame en paz Me cago en la puta Que le parió al calvo de mierda Este gordo asqueroso, tío Hijo de puta Bueno, ¿viene o no viene? Tiene que venir Porque en este sitio sí viene ¿En serio? ¿No viene? Qué raro, ¿no? Vale, pues creo que ahora tengo que ir de frente Más de rápido Aunque no sé para qué tengo que activar las válvulas de agua No sé de qué va a servir Pero bueno A la larga lo sabremos Es que no me fío, tío Tengo que ir corriendo de frente, ¿vale? Desearme suerte Bueno, para hacer no se da cuenta Eso es bueno Pues mira, la activamos ahora en un momentito, ¿vale? Otra vez el tío este sanguinario, aquí La activamos Bueno, ya habéis visto que lo hemos hecho rapidito Y ahora tenemos que activar Una de ellas Vamos, la válvula que estaba donde la taquilla ¿Vale? Más que nada Lo malo es que ahora el cabrón Como le dé por aparecernos por ahí Bueno, el tío apoya la mano Con el dedo destrozado, ¿vale? Eso ya es Más falso que nada, vamos A mí me dolería un huevo Y a ver Porque ahora el cabrón no le da por aparecer Y a ver qué pasa Joder, no puedo torcer más para la izquierda Para darle al zoom para ver dónde estás A ver Es que el cabrón ahora no aparece ¿Sabes? Ahora no aparece Mi puta sombra, tío Qué cague me ha dado Qué cague me ha dado mi sombra, tío En serio Es que ahora mismo no aparece Estoy acojonado Vale, vale, sí Ha aparecido Madre mía A ver si va a venir para acá, tú ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Uy Ha hecho ahí un amago Como ¿Qué voy? Pues hago la de A correr, loco O no Pues me lo hago a lo bien Miradle, miradle Está ahí, está ahí Está ahí Vamos a ir despacito Vamos a irle controlando Ahora dónde puede estar Vale, va por allí Ah, nos agachamos Y vamos por aquí Le hacemos la del lío, ¿vale? Y así no se dará cuenta Vamos a controlarle Oh, vale De puta madre Se ha metido la habitación esa Vale, venga chavales Que lo hacemos Chavales Que lo hacemos Vámonos De puta madre, ¿sabes? Venga, va Porque ahora sí Busca al padre Martín en el exterior Uf Ya que pasa Que se pone aquí a llover Vale, a ver No me fui una mierda Para mí que va aquí Vale, a ver Es que mirad Si de cara Me cago en la puta Tío Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mató Me mató Hostia puta Chaval Me ha pillado Me cago en la puta ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que me iba a salir ahí, tío? ¿Cómo lo sabía, chaval? Que me iba a salir por ahí Me voy Me voy Pero así te lo digo Menos mal que he estado Que me he podido escapar ahí Vale, la cosa es Ahora ¿Dónde huevos tengo que ir? Es que ahora hay agua Y no puedo mirar Ah, la cocina La cocina ahora se habrá apagado con Con el agua A lo mejor tengo que volver por aquí Vale, a ver Por esa puerta hemos entrado ¿O no? Hemos entrado por una que había por ahí, ¿no? Vale, a ver Uff Qué miedo, tío ¡Oh! ¡Joder, puto! ¡Ey, pero tío! Que yo no he hecho nada Es que hemos sabido Antes No importa el desgraciado ¿Vale? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Uff Vale, a ver Vámonos A ver que hay por aquí Vale, checkpoint Esta vez sí Esta vez creo que sí Checkpoint No Vale, son rayos, ¿no? Trueno ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si me toques De esta mierda ¿Qué más me da? ¿Qué rollo? Bueno, esto es el sensor Exit La salida Del doctor este Que no lo hacía He salido Un poquito A salir A tomar el aire Vale Un plazo de lluvia En la calle Y bueno, chavales Voy a hacer aquí Interesante Vale Y nada Ya digo No pude hacer el otro vídeo De la escapada Anteriormente Porque Se había jodido el archivo O algo Y nada Gente Ya digo Os lo he contado Para que más o menos Os hagáis una idea Y nada Pues nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!